El gobernador Omar Gutiérrez inauguró las obras de ampliación del Jardín de Infantes número 18 de Plotier, que demandaron una inversión de más de 13 millones de pesos. Además, acompañado por el Intendente Andrés Perecini, el mandatario provincial recorrió una serie de iniciativas en marcha en esa localidad. Cuando hay confianza, cuando hay certeza, cuando hay seguridad, se van alcanzando los objetivos. Por eso, yo quiero agradecerles a todos ustedes, a la empresa que tuvo a su cargo la construcción, a las familias, a toda la comunidad educativa del Jardín de Infantes 18 y a toda la comunidad educativa de Plotier. La centralidad del sistema educativo es el alumno. Jugamos y trabajamos en equipo todos para afianzar el desarrollo de cada uno de ellos.